Examen Ríos Montes, nuestro hashtag de la noche, y es que hoy se reabrió el juicio por genocidio en contra del general retirado José Efraín Ríos Montes. En un inicio se hacía una videoconferencia desde el hogar de José Efraín Ríos Montes, se presentaba un estudio realizado por parte del INASIF para determinar que no estaba en condiciones José Efraín Ríos Montes de enfrentar un juicio. El juzgado de mayor riesgo ha determinado que este examen podría tener alteraciones y por eso ha ordenado que se le practique un examen a José Efraín Ríos Montes, pero dentro de las instalaciones del Hospital Nacional Federico Mora. Esto, por supuesto, que no ha sido del agrado de la defensa del general retirado. Escuchamos la nota y entramos al debate con Examen Ríos Montes. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. El Tribunal B de mayor riesgo ordenó a petición del Ministerio Público que el general retirado Efraín Ríos Montes se ha trasladado al Hospital de Salud Mental Federico Mora en la zona 18. El general deberá permanecer durante ocho días para ser evaluado psiquiátricamente. Se ordena el ingreso del abusado José Efraín Ríos Montes al Hospital Nacional de Salud Mental Federico Mora a efecto de que se resguarde con esta decisión el contenido del artículo 2 constitucional que contiene los deberes del Estado. Entre ellos, el riesgo de guardar la vida del acusado a quien deberá asignarse de un espacio en dicho hospital alejado de los enfermos crónicos y pacientes comunes quien estará bajo la estricta responsabilidad del equipo médico y equipo multidisciplinario a partir del momento del discernimiento del cargo que es el Tribunal de Realismo. Aunque existe una evaluación al respecto de parte del INACIF, quien dictaminó que el exjefe de Estado de facto no está en capacidad para enfrentar juicio, para el MP esta no fue hecha de manera correcta, por lo que ya en el Federico Mora los exámenes serán los precisos. Efraín Ríos Montes, de 89 años, deberá ser ingresado en el nosocomio el 25 de julio a las 9 de la mañana y saldrá el 3 de agosto. Estos hechos se dan en el contexto del inicio de juicio por genocidio en su contra. Según el MP, el general retirado es responsable de la masacre de 1770 indígenas de la etnia Ixchil en el departamento de Quiché. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Examen Ríos Montes, nuestro hashtag de la noche, será un tema que sin lugar a dudas genere pasiones como lo ha hecho a lo largo de todo el día. Sergio Rodríguez nos dice cortina de humo, cortina de humo, cortina de humo. Jacqueline, puro circo, hay que pedir una segunda opinión. Víctor Gutiérrez no podría ser más justo. Ese lugar está así gracias a él que lo dejó allí, nos dice el doctor Hernández. Accidente cerebrovascular o derrame cerebral, es lo que nos dice el doctor Hernández. Susana Valdés, es positivo que la familia pueda llevarlo a un sanatorio privado, 89 años, y enfermo, injusticia, es lo que nos dice el doctor Hernández, porque clínica padece un accidente cardiovascular o pareciera drogado, no coincide con demencia senil, hay que internarlo y diagnosticar correctamente. Rodrigo nos dice seguramente, no lo que esperaba la defensa, le tocará visitar el re bonito, Federico Mora, es lo que dice Rodrigo. Y María, como que alguien está detrás para hacerle la vida de cuadritos a esta familia, y son los mensajes que tenemos hasta el momento. Yo le tengo que decir una cosa, y es que hoy, pues, una publicación de Quique Guadoy en sus cuentas de redes sociales ha sido bastante retuiteada, ha sido también compartida en Facebook de manera viral. Vamos a estar hablando del tema, lo haremos en nuestro segundo bloque. Quique, primero tocaremos nuestro primer bloque de análisis con el hashtag Examen Ríos Montt, y luego, por supuesto, que estaremos hablando del tema, porque Quique está con nosotros esta noche. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra, licenciado Cristian Zmanolo Castillo. Quique, muy buenas noches, Juan Carlos. Estamos en un momento histórico para el país en donde la justicia se da, es una justicia que cae por su propio peso. Y lo planteo en términos del caso chileno. El dictador chileno termina sus años prácticamente en condiciones muy similares a las del general Efraín Ríos Montt. Estamos hablando de Augusto Pinochet. De Augusto Pinochet. Luego, de todo lo acaecido durante el régimen pinochetista en Chile, él, en la decadencia, en la última parte de su vida, es prácticamente capturado en Inglaterra, y termina sus días enfrentando la ley de su país. Pero suficiente castigo fue haber estado en Inglaterra prácticamente casi dos años preso en una situación jurídica, en un limbo jurídico que no le permitía ni regresar a Chile para enfrentar a las cortes chilenas, ni enfrentar directamente a las cortes inglesas. Y son esas acciones históricas de la política en donde, aunque no se aplique la justicia tácita, hay una especie de justicia implícita en todo este tipo de acciones. Y es que el artículo 89 del Código Penal, y agradezco a la licenciada Jock, que me refirió el artículo del Código Penal 89, que dice, textualmente, cuando un inimputable de los comprendidos en el inciso 2 del artículo 23 cometa un hecho que la ley califique de delito, se ordenará su internación en un establecimiento psiquiátrico, hasta que por resolución judicial dictada con base en dictámenes periciales pueda modificarse la medida o revocarse si cesó el estado de peligro del sujeto. Es decir, se le está aplicando... ¿Hay estado de peligro del sujeto todavía? Bueno, básicamente aquí lo que se está planteando es que el estado de peligro ha sido planteado por la defensa, que no ha querido que se llegue a juicio. Y por eso se cae el juicio del 2009, 2009-2010, precisamente porque la estrategia de la defensa era que no enfrentara juicio penal. Y se cae la sentencia final precisamente por fallos en el procedimiento del juicio. Me parece que la estrategia sigue siendo la misma. Y lo vimos hoy claramente con la defensa cuando reacciona entre una decisión de juez competente que tiene un fundamento judicial. Entonces, realmente, ahí es en donde está la intención de que no se quiera aplicar la justicia, Kike. Y es entorpecer el proceso al punto de evitar que él enfrente la justicia. Vamos a tocar el tema, por supuesto. Estamos esta noche con nuestro hashtag, Examen Ríos Montt. Y nos dice, Alejandro, ¿eso le pasa por usar fármacos para evadir la justicia? Ninguno es superior a la ley. Majestic, el Federico Mora no es el infierno que lo pintan. Hay grandes profesionales, no hay que hablar si no se sabe, es lo que nos dice Majestic. Una decisión tomada desde el hígado con quien quiso quedar bien, la señora juez, es la pregunta. Edwin, ¿por qué no juzgan a quienes están matando niños y adultos por corrupción y violencia? No seamos fariseos, es lo que dice Edwin. La verdad que el señor ya está grande, ya deberían dejar ese tema a un lado. Creo que si su genocidio, ya Dios, si hubo genocidio, pues ya Dios lo juzgará en lo que dice Brian. Tommy, así se le paga al militar que nos dio la oportunidad de tener la poca libertad y no caer en las manos de los comunistas. Sergio nos plantea, como técnica ilegalmente corresponde en el tiempo del proceso. Y Leslie, en ese caso hay intereses políticos de por medio, es una vergüenza la justicia guatemalteca y no hubo genocidio, es lo que plantea Leslie. Ahí le hablaban a Cristian, según uno de los... Es un tema... Porque ese es un poco el argumento. Que justamente aquí lo que hay es una persecución ideológica, no es una persecución penal per se. Entonces el argumento surge nuevamente como cuando se dio el caso de genocidio per se. hace ya un poco más de dos años, que fue la sentencia que después fue suspendida y retrotrayó el caso, empezamos con esa misma discusión. Bueno, no fue suspendida, fue anulado. Bueno, fue suspendida en la primera instancia y después anulado y retrotrayó el caso hasta antes de que se había iniciado el juicio. Entonces, bajo ese esquema, estamos reviviendo otra vez esto, porque si vemos muchos de los tweets, no hacen mención específicamente al tema médico. El doctor Hernández y otros sí hacen referencia al tema médico o el artículo 89 que nos leía hace un momento, Cristian. Pero la mayoría entran por la discusión ideológica y la discusión ideológica tratando de resolver si hubo genocidio o no bajo argumentos ideológicos. Y en todo caso, quienes entran a la argumentación técnica, legal, de que si hubo genocidio o no, es otro tema todavía. Pero hoy, en este momento, lo que se está discutiendo es si la persona, en este caso el imputado, José Frank Ríos Montt, está en las capacidades físicas y mentales para poder soportar un juicio. El argumento del dictamen del Inasif es que no lo está. Y en todo caso, el juez lo que está haciendo es poniendo en duda la objetividad y la capacidad técnica del Inasif. Y está planteando, con esta duda, que pudo haber habido manipulación en ese contexto. Y esa es una parte que para mí es complicada. Ahí está el tema, Kike. Claro. Ahí está el tema. Porque el tema es que ¿a quién le va a pedir el nuevo examen? Bueno, en este caso... ¿Al mismo Inasif? No, no. En este caso, justamente el Federico Mora, y lo explicaba el doctor Génez, que estuvo en el segmento anterior con nosotros, hay una oficina de psiquiatría forense dentro de lo que es el Federico Mora, quienes lo hacían incluso antes de existir el Inasif. Solo hagamos una acotación al respecto para aquellas personas que, como yo, puedan cometer el error de pensar que cuando se habla de forense, se habla de un muerto. Forense se habla del foro romano, de carácter legal. O sea, de oficina de psiquiatría... Hay auditorías forenses, que eso es fiscal... Claro, estamos hablando para temas netamente forenses, referente a temas legales. Es un peritaje donde lo que va a hacer la persona que sea designada ahora es reevaluar al paciente, porque hay que ser claros también con esto. Lo decía también el doctor Génez en el segmento anterior, y es que no hay una prueba. No es como que si le van a sacar sangre para ver si tiene una enfermedad o un virus. No, este tema es una cosa clínica, objetiva de visualización y de algunas pruebas médicas. Lo complicado también aquí, perdón, tengo que leer lo que dice el nombre de la medicina, también lo decía el doctor que si está tomando oranzapina en las cantidades que la está tomando por la edad que tiene, 5 miligramos en la mañana y 5 miligramos en la tarde. Esto puede agravar o acelerar o hacer incluso más visibles las condiciones y características de la demencia senil que se está planteando, tiene el general Efraín Ríos Montt. Pero aquí el primer punto, más allá de ideología o no, y de que si hubo genocidio o no, que esos son temas que habrá que dilucidar durante el juicio, no en ese momento, es si el Inasif, el juez está poniendo en duda que el Inasif pudo haber alterado el peritaje final, porque por eso está diciendo que no cree en ese peritaje. Lo normal, y lo hablábamos en un momento anterior, es que el que ponga en duda el peritaje de una instancia del Estado, como es el Inasif, sea la defensa. Y el licenciado David Pineda dice que varias veces lo ha puesto en duda desde una defensa argumentando a favor de sus clientes. Esto es lo que es anormal, no es ilegal ni es ilógico, simplemente es anormal que el mismo Ministerio Público o el juzgado ponga en duda el dictamen técnico de Inasif, que es el peritaje que se utiliza para la mayoría de los casos de todo tipo. Cuando en la mayoría de los casos es el mismo Ministerio Público el que pide que el peritaje sea de Inasif. Sí, por supuesto. Vámonos a las redes. Estamos esta noche con Examen Ríos Montt, con nuestro hashtag de la noche. Mario nos dice, lo más duro para Ríos es acostarse en esa camilla a la fuerza y hacerse loco. Dice, Melisa nos plantea, solo por simple vista se puede observar que no es demencia senil. Le dieron un mal diagnóstico, es lo que plantea Melisa. Por cierto, hoy es el Día de los Psicólogos. Hoy es el Día de los Psicólogos. Sí, Ríos Montt debe ser examinado, pero no creo que el Federico Modona sea el indicado. Tiene 89 años, algo de senilidad debe de tender. Dice Ana, el doctor Hernández, tema polémico para algunos, venganza para otros, justicia, pero debe de ser institucionalidad y Estado de Derecho. Maripaz, pues yo pienso que deberían de pedir una segunda opinión y de ser la misma, mínimo, a otro lugar al que lo manden. Ese es otro tema. Y es, creo, el que vamos a entrar ahorita, lo que está planteando Maripaz. ¿Por qué justamente el examen debe ser en el Federico Mora? Y la defensa argumenta de que es esto, que lo haga un experto en el Federico Mora y que lo haga en otro lugar. Pero ahí hay dos cosas diferentes, porque lo decía Cristian. Si una cosa es quién va a ser el segundo peritaje, y otra cosa es dónde puede ser recluido la persona. Lo que dice en el artículo 89 es que, si no está en la capacidad de atender por razones mentales o físicas el juicio, debe ser recluido en una institución donde pueda ponerse al punto para poder participar en el juicio en su momento. Para eso sí podría, en todo caso, solicitar la familia, que sea en Los Pinos, por ejemplo. Pero en la discusión de quién debiera poder hacer el peritaje, si el Federico Mora es una institución del Estado y tiene la capacidad de psiquiatría forense, pues sí es natural que sería una de las opciones. Aunque también podría pedir un peritaje privado en la familia y contraponer el peritaje de Inasif, un peritaje privado y el peritaje de Federico Mora, para que el juzgado ante eso compare y decida cuál es la validez. Lo que hacemos. Boilich, en un segundo, solo nos vamos con esto. Libertas nos dice, para que Guatemala alcance verdaderamente reconciliación, debe de reconocerse los hechos del pasado y alcanzar justicia. Linda, a ver si a alguien le gustaría que le hicieran esto. Esto no es ni cerca justicia. Quieren castigarlo antes de ser juzgado. Huichis nos plantea, pobrecito, qué tristeza. Pero lo bueno es que dicen por allí que el Federico Mora está re bonito. Ana Castillo nos plantea, ¿y cuándo van a juzgar guerrilleros que también mataron civiles y soldados? Lo que pasa es que solo el general pudo derrotarlos. Rafael nos dice, la verdad de verdad es que el juicio llega demasiado tarde. Tuvo que haber sido en los noventas. Es delicado el tema, pero siento que es notorio que el general Ríos Montt no está bien. Y Andrea Obando nos plantea, ¿qué mal que se haga esto? ¿Realmente creen que poseen allí los recursos para examinarlo? ¿Y quién lo manda a estar mintiendo? Es lo que dice Luis Hernández, parte de los mensajes. Lee Castillo. Bueno, yo quisiera referirme a lo que estoy encontrando en las redes y en el debate en las redes que han llegado tanto al canal como a mi red personal. Y es que está aflorando nuevamente el debate ideologizado. Es decir, no estamos aquí discutiendo o no se discute cuando se aborda este tema el elemento de fondo, que es la aplicación de justicia a las víctimas. Ese tema, digamos, independientemente del nombre que se le dé, ya sea genocidio, ya sea crímenes de lesa humanidad u otra figura judicial que se vaya a aplicar durante el juicio y respetando el debido proceso. Yo específicamente he hecho la aclaración, no soy abogado y aunque sí creo que hubo una serie de elementos que pueden derrumbar la hipótesis de que no hubo genocidio, no entro al debate de la figura penal, porque no es mi especialidad, pero sí he de reconocer que hay que aplicar justicia a las víctimas. Y ese elemento es el de fondo, no a través de qué figura se utilice, sino que es necesaria para la reconciliación nacional la aplicación de justicia. Pero cuando encuentro el debate en las redes y que me llegan específicamente a la red personal, encuentro nuevamente que hay un posicionamiento ideologizado entre por qué no empezamos a juzgar a los guerrilleros de extrema izquierda, que también, bueno, hay que recordar que el informe que se presenta de la memoria histórica le atribuye al ejército más del 90% de las masacres que se dieron durante el conflicto armado interno. Y el 10% restante efectivamente se le atribuye a los movimientos guerrilleros o a los movimientos insurgentes que se dieron durante ese periodo. El tema que estamos discutiendo no es si yo, Cristian Castillo, viví o no el periodo del conflicto armado interno. Y he de decirlo que sí, yo vengo de una aldea y para los que vivieron en la ciudad yo pongo en discusión si vivieron el conflicto armado interno. En el caso mío sí, nosotros vivimos los bombardeos, vivimos las alarmas, vivimos los patrullajes del ejército, etc. Pero no ese es el punto que estamos debatiendo. El punto que estamos debatiendo es que es necesario para la reconciliación nacional y por el momento político que estamos viviendo la aplicación de justicia. Y yo abrí mi argumento inicial en que hay momentos de la historia en donde la justicia cae por su propio peso. O sea, no es que vayamos a entrar a un juicio y a un debate oral, ya el simple hecho de lo que está sucediendo es una aplicación de justicia. Tal vez no escrita, pero hay ya implícito un castigo que se está viviendo y una punición que se está dando a actores históricos que contribuyeron a la masacre de ciudadanos y ciudadanas guatemaltecas durante el periodo del conflicto armado interno. A unos a las redes, la cuenta oficial del partido Visión con Valores Viva, Fuerza Viva, está tuiteando con nosotros y nos muestra un comunicado oficial de prensa que ellos redactan. Creo que el punto más importante es este punto tres, lamentamos la politización ideológica de la justicia, ya que pareciera que responde al resentimiento de la venganza, motores de la discordia entre hermanos, lo cual daña la consecución de la ansiada paz que Guatemala tanto necesita. Está ahí en la red, nosotros lo vamos a retuitear para que si usted quiere poner atención completa de lo que plantea Fuerza Viva... Sí, ya somos con el examen de Ríos Montt. Yo ahí tengo una duda y pues obviamente son libres de publicar lo que quieran los partidos, pero este es un caso de la familia de Ríos Montt y aunque efectivamente Sule Ríos es la candidata presidencial, no es un caso del partido. Ahora, si lo están convirtiendo en un caso del partido, están metiendo al partido en la discusión de si hubo gelosidio o no. Y obviamente si eso es lo que están haciendo, están terminando de apostarle o de jugarle a que estos sentimientos que se generan, pues los que ya no iban a votar por Sule y Ríos en ese esquema, pues de todos modos ya no serían perdidos como votantes. Pero es para generar un tema de identidad y de adhesión al partido para que quienes se identifican con Ríos Montt se identifiquen con Sule y Ríos como candidata presidencial. Ahí hay que tener un cuidado, incluso el manejo que le están dando. Yo le doy una cosa aquí que doy, o sea, estamos hablando de una de las figuras políticas más influyentes de los últimos 35 años en la vida guatemalteca. De eso no hay ninguna duda, ninguna duda. Por supuesto, pero lo que yo te digo aquí con esto es que están atrayendo para sí como partido el tema, cuando el tema, aunque es personal, de Sule y Ríos, que además tuvo ayer una resolución favorable en la Corte Suprema de Justicia, están incorporando al discurso político de Viva el tema de genocidio. Una carta muy riesgosa para Viva, he de decirle. Vámonos a las redes, estamos esta noche con Examen Ríos Montt. Andrés nos plantea, es la consecuencia lógica para que alguien que no está en capacidad física y mental para enfrentar juicio. Cora nos dice, ahora se victimizan, ¿qué sinvergüenzas son? Así podríamos justificar a todos los delincuentes por la edad. Lucía nos dice, ¿y en dónde se está juzgando a los guerrilleros que mataron a tantos indígenas? Mandamiento 4 del abogado, cuando haya conflicto entre derecho y justicia, busca la justicia. Es justo que pague su delito de lo que nos dice José, nos dice también, Alan, no hubo genocidio. Analicen el concepto de genocidio, ¿por qué tergiversar? ¡Qué bárbaros! Creo que el licenciado Castillo dejó bastante claro que no es que estemos analizando la figura legal del genocidio. No ese es el punto de debate. Hoy no es el tema a debatir con... Pero eso refleja precisamente que lo que está posicionado en el imaginario colectivo, cuando hablamos de Efraín Ríos Món, es ese tema. Por supuesto. El activista en materia ambiental, Yuri Giovanni Melini, nos dice, es una decisión de un tribunal colegiado, ¿cómo si hubo genocidio hay que juzgar penalmente esto no ideológico? Juan David, ¿por qué no juzgan a los guerrilleros que violaron y mataron? Fernando, gracias a este hombre no vivimos en un país comunista. Maynor, ¿cómo es la vida? Una mala decisión de la defensa para librarlo, lo encierra en un manicomio. Bueno, nos dicen también, pregúntele si no quieren... Si quiere ser presidente. Si no quiere ser presidente, verá cómo se levanta y baila. Es lo que nos plantea. Y Jorge Villatoro, y si se juzgan a los guerrilleros también, y también nos plantea Aripaz. Yo creo que no es... Ok. Yo creo que no es el lugar por su investidura de expresidente. Hay que ver qué se hace. Bueno, expresidente... El jefe de Estado producto de un golpe de Estado. El jefe de Estado de facto, expresidente del Congreso de la República durante bastantes años, y una de las figuras políticas más trascendentales, sí, de los últimos 35. Junto con Álvaro Garzú, son las dos figuras que más permanencia política han tenido en los últimos 40 años, en diferentes espacios, ambos. Y ambos han tenido un impacto, y ambos tienen gente que los adora y que los odia. Seguro. A mí me llegan a las redes, tweets en donde dicen que es un héroe nacional, y me llegan a la misma red personal todo lo contrario, es decir, un asesino, un... Es la pasión con la que se aborda este tema. Yo creo que los guatemaltecos no hemos tenido la madurez para tocar el de acaso. O sea, porque circunscribimos nuestras ideas a una frase, si hubo genocidio o no hubo genocidio, y no logramos entrar en un detalle más profundo. Yo creo que tenemos que llegar un poco al tema que la licenciada, yo creo que fuera que le envió el artículo 89 a Cristian, si es ese tema. En este momento, como lo que está argumentando la defensa del general José Frank Ríos Montt, es que no está en la capacidad física ni mental para poder proceder con el juicio de su contra, porque no entiende ni tiene la capacidad de comprender el caso de su contra, ni poder participar de su defensa, eso lo hace inimputable en este momento. El artículo 89 plantea que si alguien cae en esta situación, no queda libre y se vaya para su casa y se acabó. Son dos cosas distintas. Uno, el juicio continúa, porque hay otros imputados. Y como hay otros imputados, en este caso el general Rodríguez, el juicio continúa en ausencia de José Frank Ríos Montt, porque en este caso, si es que se llega a determinar esto, un caso fuera inimputable su situación. Si es inimputable, o sea, si no se le puede perseguir penalmente por el caso, lo que correspondería es que tiene que ser recluido en un centro asistencial para problemas, con problemas mentales, porque eso es lo que dice su peritaje, para que desde allí se le pueda dar acompañamiento y seguimiento, para que en el momento que ya estuviera en capacidad física y mental de poder pasar por el juicio, se retomaría el caso del juicio, porque la inimputabilidad es mientras prevalece su condición. Ahora, el dictamen, el peritaje de Inasif, dice que esto es progresivo e incurable, y que entonces se va a seguir deteriorando en el tiempo, y es natural y es normal que así pudiera ser. Pero tiene que estar bajo observación de este caso, una instancia designada por el juzgado, para cuidar y velar, porque la persona que está siendo imputada, mientras esté en condiciones de inimputabilidad, tiene que tener un acompañamiento y presencia permanente de, en este caso, el Federico Mora, que lo están planteando. Y Quique, también el licenciado Gracias, que se suma al debate y ha hecho aportes muy interesantes, plantea otro elemento importante, que para la inimputabilidad hay que también ser declarado peligroso, que era un poco el elemento que planteabas en tu primera intervención. Aquí, él en sí mismo ya no está en condiciones de ser declarado peligroso. Sin embargo, hay condiciones que harían pensar que es parte de la estrategia evitar iniciar un juicio. Y entonces, uno de los elementos y los argumentos del estudio es que las pruebas se le hacen cuando estaba bajo los efectos del medicamento. De la olanzapina. De la olanzapina. Entonces, hay ahí una alteración del estado, digamos, de la condición... De la conciencia. De la conciencia para poder enfrentar... Yo hice la consulta al doctor Jerez, que nos acompañó, Álvaro Jerez, y él justamente decía que sí, en efecto, especialmente por la dosis que se le estaba aplicando, podía o magnificar o incluso alterar la condición natural que tiene en este momento, que es esa condición como de sedado para entretener. Entonces, más allá de la interpretación ideológica o política de lo que está sucediendo, ya hay condiciones médicas que han sido establecidas y que, mediante el artículo 89 sobre el cual nos hacía reflexionar la licenciada Joc, pues hay una resolución que tiene fundamento jurídico que permite tener una segunda opinión. Esto me parece que es válido dentro del debido proceso, porque tanto a la licenciada yo como al licenciado Gracias, que han estado muy activos en el debate esta noche y a quienes les agradezco sus argumentos, pues obviamente lo que hay que respetar es eso, el debido proceso. De acuerdo, creo que el debate que plantea la defensa es por qué necesariamente la segunda opinión debe de ser recluida. Creo que es el argumento de la defensa. O sea, mire, yo tengo la capacidad de ponerlo en una institución que tiene las capacidades para... Creo que no se esperaban eso, Juan Carlos. Creo que lo que se esperaban es que iban a considerar que efectivamente era inimputable y que se quedara en su casa. Bueno, presentaron seis acciones de inimputabilidad. Y eso es lo que yo estaba apostando ya que se iba a hacer la resolución. Ahora, lo que sucede en este caso es que al verse enfrentados con esto, no salen con esta alternativa, incluso la alternativa del juez es dejarlo incluso bajo el cuidado de su familia. No es obligatorio que lo recluyan, pueden dejarlo bajo el cuidado de su familia y que sea allí donde se le dé seguimiento con visitas periódicas de ya sea el Inacif o el Federico Mora para acompañar el proceso y ver si ha mejorado o no la condición del imputado. Ese es un poco el balance. Ahora, el tema en el fondo tiene que ver con que el caso está allí, tocaba reanudar el caso nuevamente porque lo que solicitó la defensa en el juicio anterior fue que se retrotrajera todo a este punto. Entonces, la razón por la que estamos ahora, en este momento, reiniciando el caso fue a solicitud de la defensa y se está retrotrajiendo todo a este momento del caso. Bueno, en su momento la defensa incluso rechazó el que el examen fuera realizado por el Inacif. Originalmente sí. En su momento, ¿sí? O sea, cuando el resultado del examen... Fue positivo. Fue positivo. Fue positivo para ellos. Claro, lo validan. Lo aceptan. Y lo dan como bueno y ahora es la prueba que ellos presentan. Eso es parte del argumento. Vámonos a las redes. Estamos a esta hora con el tema más comentado en Twitter con Examen Ríos Montt. Y que el general lo manden al Federico Mora es justicia. Le pregunta al licenciado Castillo. Diana, el señor tiene que hacer lo que la ley manda. Si no hizo nada, ¿por qué tanto miedo a un juicio? Es lo que dice Diana. Byron nos dice... Eso solo confirma que todo se paga en la tierra, dice Byron. Eric, amnistía tenía que ser para ejército y guerrilleros. Cobardes, nuevo genocidio, ideología, libertad, comunismo obvio. Es lo que nos dice Eric. Quique. Creo que es el número uno en el... Ah, sí, sí. En el tema más comentado. Es caer muy bajo. Está senil, tiene 89 años y la justicia es más víctima de guerrilla, nos dice. Y también, Coach Nájera, la pregunta del millón es... ¿Gana algo Guatemala con este juicio? Démosle la vuelta a la página y enfoquémonos en el hoy. Mario Aceinturo, una periodista para ahondar, debe de ser suspicaz. Y creo que el Ministerio Público, por lo mismo, está haciendo su trabajo. Es lo que nos dice... Mario, vea, que mal que solo se conoce una cara de la moneda, deberían investigar para ser imparciales. Y Yuri Melini nos plantea, Federico Mores, un centro hospitalario calificado y con personal altamente profesional para evaluarlo. Ahora, cuando dijo Roxana Valdetti que estaba re bonito, le cayeron a palos. Ya vamos a entrar con Roxana Valdetti. Venía, venía, venía. Tranquilo, tranquilo. Viene además el documental de la BBC donde decía que era la... Y ahora resulta que no siempre sí está re bonito y está re bueno el Federico Mora. No, 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 hay que ser justo. O era o no era. Lo usamos para darle palo a Roxana Valdetti por el documental de la BBC, pero resulta que es nítido el Federico Mora. No, por eso le digo hay que ser. Y es el más especial para hacer el estudio. Y otra cosa es el personal médico. Yo no estoy diciendo que no. El personal médico que está ahí y la psiquiatría forense, en todo caso, que está ahí, son de primer nivel. Y eso no estoy discutiendo. Pero no se vale que entonces cuando convenía, como es de babosa la vicepresidenta, porque como hace ese comentario y dice que está re bonito. Y ahora resulta que está nítido el Federico Mora. No puede hacer las dos cosas. Ahora vamos a la pausa. Estamos a las 10 p.m. Vamos a cerrar el espacio con nuestro hashtag de la noche, Estudio Ríos Montt, porque vamos a tener un par de minutos referente a otra nota. Le voy a dar espacio a las redes, luego cierro con Cristian Castillo. Ari Aishil nos dice, ¿cuántas personas han sido juzgadas por el Ministerio Público y no dudaron del Inasif? ¿Habrá presos inocentes? Es lo que nos dice Ari Aishil. El lobo siempre será el malo. Si Caperucita es quien cuenta la historia, es lo que nos plantean. Lucía Hernández, hay políticos a los que no les conviene que este tema se supere en tanto haya división en el país. Ellos ganan, plantea Lucía. Qué casualidad que en este caso se hace en su justicia y hay mareos con 20 entradas en la cárcel, es lo que dice Leslie. Walter, venganza por parte de ideologías que la historia demostró que fracasaron. Este acto es un claro mensaje de retroceso. Susana nos plantea su condición. Será cada vez más delicada. Pueden enviarla a otro hospital que cierren el Inasif. Y Rosario, una segunda opinión, es válido, pero sí se ratifica. O va al Federico Mora o a los Pinos, pero el juicio es válido e histórico, es lo que dice Rosario. Para cerrar las conclusiones, Dick. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer profundamente los aportes que en tema jurídico no es mi fuerte. Agradezco la orientación que me dio el día de hoy la licenciada Melissa Schock, que fue la que me facilitó o recomendó el análisis del artículo 89 del Código Penal. Igualmente, licenciado, gracias, que hizo importantes aportes en torno a la aplicación, que ese artículo tiene que ver con la inimputabilidad del delito. Lo que refleja este tema es que todavía como sociedad no hemos madurado al punto de encontrar la salida a ese momento o a ese periodo histórico del país que debemos afrontar en algún momento de la historia. Este en particular no es el más adecuado porque estamos en medio de la peor crisis político-institucional del país. Y lo que hace este tipo de debates es polarizarnos, dividirnos y no encontrar una salida negociada o una salida consensuada entre los diferentes sectores que necesitamos para el momento actual. En el caso del general Efraín Ríos Montt, acá no está en debate el delito por el cual se le está vinculando a proceso o se le quiere aplicar justicia, sino lo que ha pasado el día de hoy con el tema de su envío al Federico Mora es que bajo la ley y bajo los preceptos de la actual norma se toma una decisión judicial, el debido proceso debe continuar, el debido proceso debe determinar si es o no culpable y si está en condiciones o no de enfrentar el juicio por genocidio que ya ha tenido una historia muy controversia en los últimos años. Ese es el final del tema con Estudio Ríos Montt. ¿Y por qué lo cerramos aquí? Porque nos quedan cinco minutos. Y de recordar que hoy, pues, Quique Godoy hizo una publicación en sus cuentas de redes sociales, tanto en arroba Quique Godoy como en su espacio en Facebook, que se ha viralizado, hablando acerca de un proceso que se le estaría abriendo a la ex vicepresidenta de la República, Ingrid Roxana Valdetti Elías, en los Estados Unidos por el delito de lavado de dinero. Este se ha viralizado y se ha tomado como una fuente referencial. Y aprovechando que Quique está con nosotros, pues, le pedimos que nos dé cuál es la visión que él tiene al respecto. Lo que pasa es que, como en la mañana hubo unas publicaciones, tanto en la cuenta de prensa libre como incluso en la cuenta de Guatevisión, cuando salen esas publicaciones, después se argumenta que había sido un hackeo y que no era real. La publicación decía que había una solicitud de extradición para, pedido desde Estados Unidos, para la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Yo tenía información desde ayer por la tarde, pero estábamos tratando de validarla, que el día martes se había solicitado en la Corte del Distrito de Florida, la Corte Federal del Distrito de Florida, donde fue el caso de Marjorie Dayana Chacón Rosel, se había solicitado una extradición en la Corte en Florida. No tiene nada que ver con Guatevar todavía, en una Corte en Florida, por parte de lo que sería el Distrito de la Corte, que es la Fiscalía General de la Florida, es federal, pero es la que está en la Florida, se solicitó a esa Corte la extradición de Roxana Valdetti. La primera fuente con la que consulté, lo que decía es que ya estaba autorizada la extradición por parte de esa Corte. Lo que eso implicaría es que posteriormente tendría que ir eso y seguir los pasos legales para que por medio de las cancillerías respectivas llegue la solicitud a Guatemala y después ya llegue a la Corte Suprema de Justicia para que se pueda ejecutar esa solicitud. La otra versión es que lo que se hizo el martes fue iniciar el proceso. Se solicitó por parte de la Fiscalía General Federal, con sede en el Distrito de Florida, la extradición. ¿Qué quiere decir esto? Que no ha sido resuelta todavía esa solicitud. ¿Cuál es la diferencia entre las dos versiones? Son días o semanas la diferencia. Pero lo que es un hecho, y esto es lo que yo publicaba hoy por la tarde, y lo hice para aclarar que independientemente de las publicaciones de esos otros medios y que argumentaron después de haber sido hackeados, lo que nosotros estábamos planteando allí era justamente que esa Corte había autorizado ya la solicitud de extradición y que eso inicia el proceso de solicitud de extradición de Roxana Valdetti. Ese fue el planteamiento que yo hacía en ese momento. Como fue el mismo día, horas después de que se habían hecho las otras publicaciones y habían sido desmentidas, empezaron con la duda de que si yo me había equivocado y había vuelto a publicar lo que había publicado los otros medios. No es así. Son dos fuentes completamente diferentes. Y de hecho, con nuestro compañero que estaba acá con nosotros antes, Filip Chicola, él también publicó, hay un cruce entre nosotros, donde él también confirma que una fuente también que a él le llegó, le confirma la versión de que haya sido solicitada ya la extradición en esa Corte del Distrito de Florida. Ojo, me hacen preguntas y me dicen, pero aquí en Guatemala nadie sabe nada. Es que no tiene nadie en Guatemala. Oficialmente, ¿por qué saber algo del tema? Porque aún está en una Corte Federal en Florida de donde saldrá el caso en un momento dado para poder venir hacia Guatemala después de que siga el proceso legal interno en Estados Unidos. Primero a la Embajada, luego a la Cancillería y luego ya a... Viene acá a Guatemala la Cancillería de Guatemala y de la Cancillería de Guatemala pasa a la Corte Suprema de Justicia, donde se le da trámite a la solicitud, como a muchas otras que están en trámite. De hecho, la última que está en línea es la de Jairo Reiana, que estaba en la última etapa ya del proceso. Él declinó seguir peleando su derecho con amparos y demás y acepta ya la voluntad del gobierno de Estados Unidos de llevárselo. Cosa que también en parte está vinculado a todo esto, a ver el delito. Mañana nos van a confirmar datos más exactos de lo que está en el documento, pero en principio se habla que es del lavado de dinero el delito que se le está imputando. Quique, la pregunta de fondo sería, ¿le tocaría a Otto Pérez Molina firmar la extradición de Roxana Valdetti? Depende de los tiempos, pero si los tiempos se dan acelerados, como se ve el caso de Jairo Reiana, que tendrían acelerado un poco el proceso, ese proceso podría durar de dos semanas a seis semanas máximo. Si se hace más lento, podría llegar a enero del próximo año, lo cual ya no le tocaría a él firmarlo. Y ahí estás asumiendo que todavía va a estar para octubre o noviembre de presidente de Tópez Molina. Esa es otra historia. Esa es una suposición. Pero al menos ya tenemos la versión completa de Quique. Como le digo, se han confirmado varias fuentes distintas y se ha hecho un cruce. Y lo que se da, pues es lo que he explicado Quique con bastante detalle. Vamos al resumen. Cementos Progreso. Compartimos sueños. Construimos realidades. Presenta este segmento. Tribunal B de mayor riesgo ordena que José Efraín Ríos Montt se ha trasladado para un examen al hospital. Federico Mora. TSE, inconforme con que el RENAP quede a cargo del padrón electoral, el tribunal aduce que el registro se maneja de manera política. La Fiscalía General de Trinidad y Tobago ha confirmado que Estados Unidos solicitó formalmente la extradición del exvicepresidente de FIFA y expresidente con CACAF, Jack Warner. El sindicato de agentes de la patrulla fronteriza canceló un encuentro con el empresario y aspirante a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump. Cementos Progreso. Compartimos sueños. Construimos realidades. Hasta aquí llegamos esta noche con nuestro tema. Le agradecemos a usted por haber participado abierta y libremente. Es sin lugar a dudas un tema que desata pasiones y que por supuesto los guatemaltecos debemos de aprender a manejar y a convivir con lo que, con la tolerancia que se requiere tratar un tema de este, de esta envergadura. Gracias a usted, Castillo, Godoy, Sandoval, que tenga usted una noche muy hermosa.